¿Listo? Jefe, le hago una observación terminal. Vamos, Galán. A ver, esta es la situación. ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver, aquí tenemos la banqueta, nada más para explicarlo. Aquí tenemos un nivel. ¿Tienes un reventón y un hilo de reventón? Sí, la misma. Sí, ahí traete un hilito, ¿no? Aquí lo que... Ahorita para que lo vean los vecinos, lo vamos a poner a este lado. ¿Ustedes son los constructores? Sí, ¿qué tal? Ok. ¿Usted es el... ¿Layun? De la delegación Miguel Hidalgo, ¿Layun? ¿Cómo se llama? No, ¿Layun es el de la selección? No, ¿cuál es su nombre, perdón? Arneos. Arneos. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Sí, pero así te va a tocar a mí. Te va a tocar a ti. Ahorita nos jaloneamos con los botes. Nos caemos y... Para poder... Oiga, usted, dígame. No, el problema es que no pueden ustedes extender su rampa hacia la calle, ¿no? Entonces el vecino tiene una queja, es una queja legítima. ¿Y ese permiso de 40 centímetros? ¿Quién te dio el permiso? El señor Galán. No, 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 él no da permiso. El permiso de obra, ¿no? No, el arquitecto... Yo no doy permiso. Sí, no da permiso el arquitecto Galán, ¿no? No, el nombre tiene... ¿Quién te dio el permiso? A ver. Sí. Pásamelo, por favor. ¿Tienen el hilito de reventón? Sí. A ver, táítalo, ¿no? Para poder ejemplificar aquí a los que están viendo. Entonces este desarrollador lo que hizo fue proyectar la rampa. Aquí se alcanza a ver el nivel. A ver si se ve perfectamente bien. También cómo en lugar de empezar aquí el desarrollo de su rampa hacia abajo, se fue comiendo la banqueta hacia la vía pública. Y esta banqueta tiene que tener un solo... pues un paso de forma constante. La gente debía poder caminar sin tener que subir y bajar. Y aquí, si ven, ya no está tan pronunciado, pero sigue estando pronunciado. Hicieron una especie de vado para poder hacer el desarrollo de su rampa. Ahorita vamos a traer un hilo para poderlo medir bien. Este es el nivel de banqueta. Este de acá. Y de aquí debían desarrollar ellos su rampa. De este punto que está aquí, ¿no? ¿Para qué será el nivel? Exacto. Y bueno, el paramento del edificio es este acá, ¿eh? Aquí fijas tu tabla de cimbra, ¿no? Sí, para cimbra. Así es. Exacto. Ahí por acá. ¿El hilo dónde está? A ver, ahí vienen ya con el hilo. Para crean un poco lo que vamos a hacer. Hay un vecino... Bueno, aquí se alcanza a ver el... Con esta tabla vamos a ver lo que hicieron. Ahí se ve el hueco de la tabla, ¿no? Ahí se... Aquí hay 10 centímetros de la banqueta. Y aquí pegado... Mírenle acá adentro, el paramento. Y aquí se tomaron 23 centímetros de la vía pública para hacer el desarrollo de su rampa. Entonces ellos tienen que empezar a desarrollar su rampa de este punto para abajo, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a hacer ahorita el trabajo para empezar con la cimbra, ¿no? Ya están aquí los trabajadores. A ver, permíteme. A ver, permíteme. Usted ha utilizado por el arquitecto de la misión que es... Tráeme el permiso. Oye, te dio permiso. Y ya compusieron aquí la rampa, pero aún así la van a tener que ser más pronunciada todavía. No pueden tener este desarrollo de rampa fuera de la calle, ¿no? No, no hablo por teléfono. ¿Cuándo? Todo el mundo siempre me quiere pasar a... A los jefes, ¿no? Bueno, vamos a empezar aquí a hacer el colado. Oye, ¿tú traes alguna orden escrita? ¿De qué quieres que traiga orden escrita? ¿Para hacer esto? Yo arreglo banquetas. Es que está también autorizado por la delegada. Bueno, enséñame, por favor, los permisos. ¿Sale? ¿Vamos a arrancar, no? ¿Sale? ¿Qué falta aquí? Ahí viene la simbra ya. Bueno, vamos a desconectarnos un rato. Ahorita me vuelvo a conectar cuando tengamos algún avance. Aquí es un vecino que camina y la banqueta, pues sí, efectivamente está muy bonita, muy bien cuidada, totalmente recta. Y en la obra, pues alguien decidió agandallarse el espacio y desarrollar las rampas sobre la banqueta, lo cual está prohibido. Aquí tenemos unos coches sobre la banqueta de Jalisco. Ahorita para pedir la grúa, JLL 8782, de Jalisco, está sobre la banqueta. Aquí podemos ver cómo está este auto. Ahorita vamos a llamar también a la grúa. Y más en construcciones nuevas. Se tiene que sentar un precedente que no pueden ellos agandallarse 23 centímetros de la calle para hacer el desarrollo de una rampa de coches. Eso es inaceptable. Y vamos entonces a rellenar ese hueco. Sobra decir que aquí los vecinos se organizaron para poder llevar a cabo esta obra, ¿no? Nos periscopemos más adelante.